Dime que es lo que piensas cuando miras hacia atrás Cuando sientas que el recuerdo ya no está Pido alas a los que se fueron al más allá Quiero luz pa' no perderme dentro de esta oscuridad Y aquí estoy, frente a un micro, insisto Ya no creo en nada que estos ojos no hayan visto Mi esperanza en el puto Olimpo Convirtiendo un sentimiento musical a lo Jesucristo Y me he visto y salgo a comerme el puto mundo Que la vida cambia en un solo segundo Ya no hay miedo en estos pasos, te lo juro Solo hay ganas de volar y llegar hasta Neptuno Sé de algunos que me matarían a sangre fría Pero sé de muchos que darían su vida por la mía ¿Quién me diría que sonrían los que ya no están? Que ya iré para arriba Y en cada verso que escriba Dejar atrás el dolor Aquellos viejos días Sin rumbo ni dirección Y en cada verso que escriba Dejaré claro quién soy Recibí golpes de la vida Pero nunca me tengo Hay que fiarme si soy yo el primero que me falla ¿Pa' qué voy a volar si solo quiero dejar huella? Mira, verás, soy un raspero, mi doncella Que nunca llegará a nada, pero esto es lo que me llena Aprendí a no darlo todo por si acaso A llenar con mi constancia el puto vaso Que las cosas buenas se hacen paso a paso Sin prisas, alzar de menos tus abrazos Hoy queda escrito que una lágrima no vale tanto Y a despertar el sueño que me robó tanto llanto Y ahora el sentimiento es música Por eso canto Por el peso que aguanto Y seguiré con pasos firmes a pesar de tantos dolores Contra el mundo pero fiel a mis valores Una rosa negra no ensucia el ramo de flores Corre Que lo bueno es solo un momento Miro hacia las nubes pidiendo que me perdonen Que no se acuerden de todos mis putos errores Nada tan sincero como una verdad que jode Corre Nunca volveré a ser joven Y en cada verso que escribo Dejaré atrás el dolor De aquellos viejos días Sin humor y dirección Y en cada verso que escribo Dejaré claro quién soy Recibí golpes de la vida Pero nunca me dudo Y ya no espero nada De los que dejé atrás De los que un día dijeron Que no lo iba a lograr Música y sentimiento Me bastan nada más Y encontré el valor en ellos La fuerza y la libertad Y en cada verso que escribo Dejaré claro quién soy Y en cada verso que escribo Dejaré claro quién soy Música y sentimiento Música y sentimiento Música y sentimiento